Buenas tardes fanáticos de los Rollins. Bueno, hoy, sin palabras, Mick Jagger, contacto de los Rollins Tom, con todos sus detalles, la boca que lo caracteriza él con sus movimientos, así que nada, bueno, espero que les guste, ahora pondré una foto para que lo vean con más detalle. Hasta luego. Gracias.